Se termina de caer la legitimidad del gobierno Ingrid Betancourt tras participación de esposa de narco en campaña de Petro. La líder política de Verde Oxígeno calificó el gobierno del presidente Gustavo Petro como un narco gobierno. La candidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió a las revelaciones hechas por Noticias Caracol en las que se evidencia que Sandra Navarro, esposa de un narcotraficante del Casanare, habría hecho parte activa de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Se termina de caer la legitimidad del gobierno Petro. Los audios de Sandra Navarro, esposa de Alia Sobrino con Sonia Bernal, hoy en el Ministerio del Interior demuestran que este es un narco gobierno. Fiscalía, necesitamos judicializar las pruebas. Caracol no es un medio parcializado, dijo la candidata presidencial. Betancourt se refiere a lo revelado en las últimas horas por la unidad investigativa de ese informativo, en el que se evidencia con pruebas la participación de Sandra Navarro, esposa del compeso y el narcotraficante Juan Carlos López, alias Sobrino, en la campaña del Pacto Histórico en Casanare. Una de las pruebas más contundentes es que gracias a unos audios se revela la entrega de dinero y de vehículos para las comitivas que llegaban de Bogotá al departamento para hacer la campaña. Todo esto sucedía mientras la DEA y la Fiscalía en Colombia investigaban a Alia Sobrino. Cuatro días después de la victoria de Petro, el narco fue capturado por las autoridades, es decir, hace más o menos un año que fue capturado y condenado a 15 años de prisión. Según las revelaciones de noticias Caracol Navarro, se habría acercado a Colombia Humana en Casanare por petición de los mismos dirigentes del partido del presidente Gustavo Petro en esa región. Así lo evidencian los audios. Una de las fichas claves en todo ese entramado es Sonia Bernal, una candidata al Senado por el Pacto Histórico que se quemó en esas listas. Sin embargo, posteriormente fue nombrada subdirectora de gobierno en el Ministerio del Interior. Bernal, quien se mantiene en ese cargo, sostenía conversaciones con Navarro, las posas del narco, que están en el poder de la justicia que Colombia y Estados Unidos. Allá le dice Bernal a Navarro. Ah bueno doctora, yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Preguntaba la esposa del narco. Según el informativo la estrecha relación entre ambas está documentada en decenas de audios y archivos. Otro de los recursos que había destinado Navarro habría sido carros para repartir refrigerios en medio de la campaña electoral. Dos carros. A su marido uno. Le dice Angélica Navarro, hermana de Sofía, esposa del narco. Incluso alias sobrino habría estado pendiente de los resultados electorales. ¿Cómo van a asegurarse para que no vayan a voltearse en las juzgas? Le preguntó a su esposa en una ocasión. Navarro le dice que el domingo todos tienen que estar pendientes y que para eso son los testigos electorales. Sí claro, no puede soltar eso porque mejor dicho, usted sabe que es la corrupción, afirmó alias sobrino. Parece que en el Senado vamos a recuperar tres curules, bebé. Le dice Navarro y su esposo narcotraficante. Uf, la verdad que era. ¿No? ¿Y eso que tienen que hacer bulla para esa vaina? Aseguró alias sobrino Navarro. Le dijo que faltaban las de la Cámara de Representantes. Navarro se alegró cuando nombraron a Sonia Bernal directora de la campaña del Pacto Histórico en Casanare, lo que afirmó la relación entre ambas. Eso está demostrado en los audios revelados. Un asesor de Sonia Bernal también le pidió un carro para la llegada de Francia Márquez con el fin de llegar hasta Tauramena en medio de la campaña presidencial. El carro había sido prestado, conducido por el hermano Navarro, es decir, el cuñado del narcotraficante. Subtitulado por El Paz